Hoy en mi corazón Así contigo sueña Que vienes volando a mí Diciéndome te quiero Y me haces tan feliz Amor es mi canción Es la canción que me enseñaste tú Amor me inspirará Ya nadie más que tú No sé lo que será tú Si tú tuvieras que dejarme Amor es mi canción Es tu canción Porque el amor eres tú Amor es mi canción Es la canción que me enseñaste tú Amor me inspirará Ya nadie más que tú No sé lo que me inspirará Si tú tuvieras que dejarme Amor es mi canción Es tu canción Es tu canción Porque el amor eres tú Es tu canción Porque el amor eres tú Amor es mi canción 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 Gracias.